Primero y antes que nada aclarar, no es nada en contra de las hojas de vida y de las trayectorias, los currículums de las tres aspirantes. No, no tiene nada que ver con su experiencia profesional. Tiene que ver con esta distorsión que se está haciendo de los equilibrios del poder judicial. En la era del nuevo tribunal precisamente se diseñó los nombramientos escalonados para que nadie colonizara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso es que a este periodo gubernamental le correspondía únicamente hacer la nominación de tres espacios. De tres espacios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No pueden quejarse de la oposición. Hemos hecho esfuerzos más allá de lo razonable para acompañarles en muchos momentos. Los acompañamos en cuatro de esos momentos para nombrar ministro de Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero vamos ya por el quinto, por el quinto nombramiento y francamente revisando los perfiles. Nuevamente perfiles muy, muy allegados al movimiento político del presidente. Pero no sólo eso, la manifestación expresa y confesa el presidente de decir en la mañanera no me voy a equivocar en las propuestas de nombramientos que haga para la Corte en esta ocasión. Quiero gente que no me falle, se refiere a que no le fallen a él. No se refiere a gente que no le falle a la Constitución. No se refiere a gente que no le falle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se refiere a gente que no le falle al pueblo, a la democracia, a las leyes, al orden constitucional de este país. No, se refiere a gente que no le falle a él. Entonces, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde queda esta rigurosidad de mantenerse ajenas a estos vínculos políticos por parte de estas nominadas? No existe, no hay certeza, pues, de esta independencia. Motivo por el cual, desde el Grupo Parlamentario del PRI, decidimos no acompañar en esta ocasión la construcción de los acuerdos. Estamos a favor, y lo hemos dicho, de que todos los órganos tengan a sus integrantes completos. Hemos estado presentes en todas las mesas de negociación y acuerdo para impulsar los nombramientos. Morena no ha querido. Lo que le surge, le surge. Y le surge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no quiere encargar con el costo político de hacer la nominación directa. Eso es lo que intentaron hacer en todo momento. Intentaron hacer acuerdos con unos, con otros. Pero lo cierto es que nunca pusieron por encima las instituciones, nunca pusieron por encima el hecho de que pusiéramos construir acuerdos de gran calado para sacar todos los nombramientos pendientes. No, a ustedes sólo les interesa en su egoísmo seguir haciendo lo que han venido haciendo desde que empezó el sexenio. Y esta noche es otra noche de muestra de cómo Morena todo lo destruye. Destruyen Notimex. Esta noche se destruye Notimex. Destruyen el servicio exterior mexicano, mandando perfiles de mala calidad. Y también quieren colonizar a la Corte. No queremos ser partícipes, no queremos ser cómplices de esta responsabilidad que ustedes tomaran. Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PRI, anularemos nuestro voto y lo mostraremos a las cámaras antes de meter la cédula a la urna. Es importante y claro hacerlo porque hechos y no palabras. Y no se vale andarnos descalificando entre compañeros cuando sabemos que hemos tenido posturas difíciles y duras, a veces en contra de nuestros propios partidos. Yo por eso nunca voy en el tema de generalizar, porque aquí ha habido quien ha tomado decisiones de voto libre y de voto consciente. Y en ese sentido, el día de hoy que paso a nombre de mi grupo parlamentario, sí les quiero decir, decidimos no ser cómplices de la colonización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre todo, no seguir acompañando en acuerdo a quien no quiere hacer acuerdos de gran calado por todos los organismos que faltan de nombrarles a sus ocupantes. Por esa razón, estaremos mostrando nuestro voto y no acompañaremos al Grupo Parlamentario de Morena en esta ignominia para la Nación de seguir colonizando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidente.